Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este cuarto programa de Psicocápsulas. Es nuestra tercera temporada y como siempre les agradecemos mucho por acompañarnos. En los programas previos de esta temporada hemos hablado de las heridas de la infancia. Vamos a continuar haciéndolo, pero antes de abordar la que hoy nos toca, vamos a hacer una aclaración o algunos comentarios importantes. Todos los papás cometemos errores en el modelo de crianza, todos nos equivocamos. Pero es esto, son errores. Difícilmente consideraremos que se hacen con la intención de lastimar, entonces no hay un solo modelo educativo que no lastime. Todos cometemos errores, todos sobredemandamos o todos permitimos de alguna manera. Así que por este mundo nadie va libre de tener heridas de la infancia. ¿Por qué? Porque no hay un modelo perfecto. Así que no debemos de juzgar, de censurar o de criticar como fuimos educados. Simplemente hay que adecuarnos y hay que cambiar. Hoy toca la herida de la humillación. ¿Qué es la herida de la humillación? Es muy común. No generalizamos. En cuanto a las heridas no podemos generalizar y decir todos tienen esta. No. Pero es muy común cuando los papás requieren educar o quieren tener hijos perfectos. Hijos bien portaditos, hijos bien monos, hijos excelentes, con dieces en la escuela. Entonces, ¿qué hago? Presiono de más. Y no valoro el trabajo. Es decir, critico mucho el trabajo de mi hijo. Saqué nueve. Sí, pero puedes sacar diez. Es que saqué ocho. Sí, pero tú eres para sacar diez. Mira qué bonito dibujo. Dice, sí, pero te puede quedar mejor. Estamos desvalorizando el trabajo que hace el niño. Y esto es continuo. Y se empieza a formar la herida por ambos padres. Desde el primero al tercer año es cuando se está consolidando. Aunque en cada herida no hay periodos definitorios. Es decir, después de los tres años, no. No. Toda la vida estamos expuestos a sufrir situaciones que nos van a dañar. Entonces, la herida no deja de hacerse en un momento dado. Va a continuar formándose durante toda la vida. Y dependiendo de las construcciones emocionales que tengamos. Es decir, lo que vamos a llamar resiliencia. ¿Qué tan resilientes somos para poder afrontar? Dice, por ahí que la vida no nos lastima por lo que es. Sino por cómo la interpreto. Entonces, aquello que papá o mamá pueden hacer para estimularme. Yo lo puedo interpretar como una desvalorización. Y yo solo estar participando en la creación de la herida. Así que es muy interpretativo el cómo se genera. Pero en esta sobredemanda. En el estarse quejando de los hijos. Es que no hacen esto. Es que no hacen aquello. El darle quejas a la abuelita. El darle quejas a papá. El ir con los maestros y decirles. Qué bueno porque a mí no me hace caso. Todas estas pequeñas acciones contribuyen al deterioro de la autoestima. Y están fomentando la herida de humillación. Entonces, primer punto. Si te reconoces que como papá haces esto, hay que cambiarlo. Todos los niños son perfectos en medida de sus posibilidades. No exijamos de más. Vamos a darle su espacio, su libertad, su capacidad de crecimiento. No exijas de más. No te quejes de ellos en público. Da aceptación. Si un niño te dice, mira qué bonito dibujo. Sí, qué bonito. Te quedó precioso. Aunque tú esperes que lo haga mejor, recibe lo que te da. Recibe las calificaciones que saca. No censures. Estimula a que sean mejores. Pero no deteriores el esfuerzo que estás haciendo. Siempre es muy importante valorar el esfuerzo que hacemos. Tú no sabes si el esfuerzo que hizo es lo mejor que dio. Entonces, hay que ser prudentes. Cuando vivimos y somos adultos y hemos vivido con esta herida de humillación, desarrollamos lo que conocemos como masoquismo. Nos gusta ser lastimados. ¿Y qué hago para ser lastimado? Y no es que me guste, es que es lo único que sé hacer. Mi papá y mi mamá me lastimaban tanto que yo solamente sé lastimarme. Adopto responsabilidades que no son mías. Me culpo de cosas que no son mías. Le resuelvo la vida a la gente, aunque no sea mi responsabilidad. Me vuelvo muy controlador para no pasar vergüenzas. Todo tiene que ser perfecto para no pasar vergüenzas. Entonces, esta es una característica cuando soy masoquista. Cuando viví con la herida de humillación, pretendo resolver la vida de los demás. Cada quien tiene que ser responsable de lo que hace o incluso de lo que no hace. Entonces, si tú te reconoces como esto, como una persona controladora que resuelve la vida de los demás, que a veces echa culpas que no tendría que tener, que busca siempre estar mediando, que busca siempre estar conciliando, podría ser víctima de la herida de humillación. No es determinante. Pero hay algo muy interesante que nos va a llevar al tema de la siguiente cápsula. Cuando vivimos con esta herida de humillación hay cierto nivel de dismorfia corporal y entonces empiezo a comer, a comer mucho, a ganar peso. Porque para protegerme, soy gordito, soy esponjadito y me protejo. Estoy hablando en sentido muy pragmático. Y para compensar el peso que voy cargando en mi espalda. El peso que yo tengo compensa el peso que cargo. Entonces, esto nos abre la puerta hacia nuestro siguiente tema, que serían los trastornos de la conducta alimentaria. Pero entonces, si tú te reconoces en alguna de estas características, como siempre lo he dicho, no te autodiagnostiques, no te autotrates. Busca un profesional de la salud y empieza a quererte, empieza a respetarte. ¿Cómo? Poniendo límites. No hagas lo que no te toca. No asumas lo que no es tuyo. No te compres problemas que no son tuyos. Todos tenemos que ser responsables. Y piensa, lo que tú das es lo mejor. Lo que tú haces es lo mejor para ti. Entonces, cuídate, quírete. Si te reconoces en estos patrones de conducta, un tanto masoquistas, muy controladores, ya sea como papá, como mamá, o incluso ahora como hijo, estás a tiempo de decir, por ahí no es, y buscar la ayuda profesional. Recuerda siempre, la persona más valiosa eres tú. Entonces, cuídate, quírete. Si tienes dudas, si tienes algún comentario, te reconoces en estos patrones conductuales, ya sabes, mándanos un mensaje, comunícate en nuestras redes sociales. Si tienes algún tema que te interese, también mándalo. Será para nuestra siguiente agenda. Muchas gracias por acompañarnos en este cuarto programa y nos vemos para el siguiente. Cuídense mucho. Música Gracias por ver el video.